Sistema monoplato, platos, piñones, coronas, núcleos... ¿Se puede poner un monoplato, un sistema monoplato de 12 velocidades en mi bicicleta? La respuesta es sí. Hacía días que tenía ganas de explicar estas cosas porque tengo muchísimas preguntas. O sea, mucha gente me pregunta si puedo instalar monoplato, cuántas velocidades y demás. Hay muchísimas dudas, incluso yo tengo dudas. Voy a intentar resolverlas. Vamos a ver, he traído aquí un montón de cosas. Empecemos. Si tienes 8, 9, 10 piñones atrás, lo más fácil, rápido, cómodo y seguro es cambiar tu piñón por uno de 12 velocidades. Este en concreto son 12 velocidades de la marca Sunrace con una relación de marchas de 11 dientes abajo, 51 arriba. Llegar, quitar el piñón viejo y poner este nuevo. Aparte de la instalación del piñón, por supuesto, hay que colocar cambio de marcha de 12 velocidades, con una pata más grande, con unas roldanas mucho más grandes, para que admita la relación tan grande que hay entre 11 coronas y un 51. Opción de Shimano, la más recomendable. A día de hoy es de lo que mejor relación calidad-precio hay. Haría falta cambio, haría falta mando de cambio, cadena y luego estaríamos hablando de colocar un monoplato. Los monoplatos tienen los dientes ancho-estrecho, este más gordo, este más fino, más gordo, más fino, para que la cadena vaya completamente guiada. Y los dientes son también más altos, para que no se te salga la cadena. Estos platos solamente se pueden poner en el caso de que tus bielas tengan tornillos. Si tienes unas bielas de una gama más baja, que van todos los platos remachados, esto ya no se puede colocar, entonces haría falta cambiar las bielas completamente. Es la opción más barata y estaríamos hablando en torno a unos 230, 240, 250 euros, dependiendo ya modelos, de gamas, de ahí para arriba. En el caso de que le quiera dar un plus de calidad al montaje de las 12 velocidades, pasaríamos a instalar... Oye, que se me cae todo. En el caso de que le queramos dar un plus, una mejora en la instalación de las 12 velocidades, pasaríamos del casé Sunrace 1151 a un casé de Shimano. De 10, aquí sería una corona de 10, y arriba sí que mantenemos la 51. Ventajas que tiene la corona de 10. El 10 te da un plus a la hora de desarrollar velocidad. Con el 11 nos podríamos quedar en una velocidad máxima de en torno a unos 40 por hora, a unas revoluciones normales, y aquí sí que llegaríamos a los 45 o algo así por hora. Ya también dependiendo del plato. El problema de poner un nuevo casé de Shimano es que los estriados son distintos. Este es lo que había en 7, 8, 9, 10 coronas, incluso 11. Esto es lo que hay para los de 12. Entonces ya se complica un poco la cosa. Necesitaríamos cambiar núcleos o bujes. Entonces, hay soluciones para todo tipo de bicicletas. Esto sería un buje de Shimano para 12 velocidades para cierre rápido. Entonces, en las bicicletas de gamas más bajas o más antiguas, podríamos sustituir el eje trasero por esto. Se pueden aprovechar muchas veces los radios, pero también en ocasiones se podrían cambiar los radios. Si tu bicicleta es un poco más moderna y lleva eje pasante, pues también tenemos el mismo modelo de buje, pero para eje pasante. Aquí también hay dos medidas distintas, 142 y 148. Se dispone hoy en día de las dos medidas, por lo cual también se podría instalar. ¿Tienes unas ruedas Progress? ¿Tienes unas ruedas DT-Swiss? También se puede. Este, por ejemplo, es un buje Progress con un núcleo del SRAM XD. Entonces, es tan sencillo como, ahí, quitamos el núcleo de RAM y se instala un núcleo de Shimano de MicroSpline. Entonces, ole. En DT-Swiss haríamos exactamente lo mismo. Mavic, en las ruedas Mavic, hay núcleos compatibles en la mayoría de los modelos. Otra cosa más. Los platos. Hay muchos... ¡La mesa! Otra cosita más. Los platos. Hay muchas medidas de platos. Diámetros, ovalados, redondos. Mi recomendación. En montaña te encuentras algunas veces con unas subidas, unas rampas muy fuertes, muy duras. Entonces, tienes que meter todo el desarrollo y aún así te cuesta mover los piñones. Entonces, el plato ovalado lo que te permite es que cuando vas con los pies rectos, las bielas en posición horizontal, el plato es un poco más grande y puedes hacer más fuerza. Y sin embargo, cuando las bielas van en posición vertical, arriba y abajo, el plato es un poquitín más pequeño y como que te cuesta menos pedalear. Entonces, es como si fueras todo el rato subiendo un piñón, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y te da ese plus que cuando vas muy forzado con una rampa muy dura, pues te permite subirlo mejor. Tipos de platos. Existen los platos para bielas Diretmon. Este sería, por ejemplo, un plato para una biela de Shimano de 12 velocidades. Y luego tendríamos los platos de 4 tornillos. Esta está en concreto, es un plato para una biela XT modelo 8000. Que lo tengo vendido, por cierto. Nicolao, buen plato, ¿eh? ¿Tenéis alguna duda? Sí. Hay que estar muy fuerte para todo esto, ¿no? No es necesario estar muy fuerte. Los piñones de arriba ahora ya son 51. Entonces, esto te permite subir por unas rampas que antes no se podía. Antes, con los piñones antiguos de 11 velocidades, se quedaba en un 42 el piñón máximo. Entonces, sí que hacía falta esforzarte más en las subidas. Ahora tienes un salto de 9 coronas para arriba. Entonces, se asimila mucho a un sistema de doble plato o de triple plato antiguo. ¿Se pierden muchas marchas? Arriba no. Cuando vas subiendo, prácticamente con el 51 es lo mismo que antes con doble plato o triple plato. A la hora de correr sí que puedes perder un pelín de velocidad punta, pero realmente todo el desarrollo que metías con doble o triple era en alguna bajada, mucha inclinación, aire de culo, en carretera. Pero realmente, en bicicleta de montaña, el 90% del tiempo con esto será prácticamente lo mismo que llevabas antes. 90 o 95% del tiempo será lo mismo que llevabas antes. Pero hay mucho salto, ¿no? En carretera sí que se nota mucho el salto de una corona a otra. Cuando pasas, hay un desarrollo que te va muy duro. Hay otro desarrollo que pasas al siguiente y te quedas como demasiado blando. En carretera se nota una barbaridad. Sin embargo, en montaña, con las piedras, baches, saltos, se nota mucho menos. Prácticamente no notas la diferencia de saltos de unas coronas a otras. Y los piñones de abajo son los saltos muy pequeños de uno, dos dientes y arriba es cuando saltan mucho. Y esto es más para los que compiten. Al contrario. Esto sirve para todo el mundo. Incluso es más cómodo para un usuario con un nivel un poquitín más bajo o más esporádico. Porque te olvidas de roces, te olvidas del cambio de platos, delanteros, menos mantenimiento. Es tan fácil como subir piñones, bajar piñones, subir piñones. Yo se lo he puesto a mi mujer y está muy contento. Y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿El dinero? ¿Qué? ¿Qué? Esto tendrá que valer una pasta. Es verdad que es algo más caro. Los piñones son más caros. Los cambios son más caros que otros modelos de 10 o 8 velocidades o 9 velocidades. También hay que pensar un poco en que los piñones y las cadenas se desgastan. Cuando se te vaya desgastando el piñón, se te vaya desgastando la cadena o se te vayan desgastando los platos, es un buen momento para hacer la inversión. Van a ser 100 euros más que si cambiase la transmisión como lo que llevas. Pero a la larga creo que te merezca la pena. ¿Y si no es compatible la bici? ¿Qué pasa? Que hay compatibilidades para todos, te he explicado. Joder, pues no me las has preguntado aquí. Espero que te haya solucionado alguna duda. Y si no te he solucionado ninguna duda, te he generado más. Pues oye, mala suerte no haberlo puesto el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos o no, pues os suscribís y le dais al like. Y comentar, comentar. ¿El qué? A ver, no he encajado del todo bien, hay que cambiar una pizca, pero funciona, ¿eh? Guay. De ahí para arriba. ¿Eh? ¿No es que? Intenta no dejármelos en la mesa de cristal tan golpe. Vale. La cosa que hay que elegir es exactamente él. Es que te da la luz en toda la calma. No me renuncie. Qué borde que eres. Pues dímelo.